Y es que atención, el sindicato de policial ACP denuncia supuestas órdenes políticas en la detención de Nacho Cano. Señora Cabello, decía usted que no es la primera vez que pasa esto. No, es que esto no es la primera vez. Lo primero resulta chocante que quieran acusar a Nacho Cano de tráfico de inmigrantes. Pero si están entrando inmigrantes y aquí no se oye ni una acusación, ni una detención de los miles y miles, ya sabemos que van a entrar 8.000 menas. Y ya sabemos que van a entrar. O sea, antes de que salgan ya sabemos que van a entrar. Eso lo primero. Lo segundo, una cosa que ha apuntado antes don Jesús, y es que primero tiene que ir a la inspección de trabajo. Y entonces tiene que abrir a hacer un acta de inspección y bueno, pues no sé, es todo sorprendente. Lo tercero, que se las llevan, hay que entender que vienen de México. En México la policía no es como en España solamente. En México gente que se lleva a la policía desaparece. O sea, no es lo mismo que te lleve a ti la policía, que puedes estar muy asustada, que se lleven unas mexicanas. Que son extranjeras, que están aquí y que la llevan con los sonidos. Y lo cuarto es que efectivamente esto no es la primera vez. Y entonces hay que recordar el caso de la víctima del marido de Mónica Oltra. Una niña, una niña que denuncia a su agresor, un agresor que está condenado ya por abuso. Y por abusos sexuales y que cuando se la llevaron a declarar la llevaron esposada. Y luego la persiguieron, luego la han despedido del trabajo porque pertenecía a un trabajo de la propia comunidad autónoma. Y es que luego la han tenido que readmitir. Es que le han quitado uno de los hijos. O sea, esto está ocurriendo en España. Y hay que recordar también que en el caso de Mónica Oltra nosotros recurrimos el archivo y ahora va a ser juzgada. Juzgada gracias a que nosotros no nos rendimos, fuimos a acusación y recurrimos el archivo de las actuaciones. Que sorprendentemente la habían archivado, lo hemos ganado y ahora va a ser procesada. Y se piden unos cuantos años para ella, por encubrimiento. Yo es la primera vez que veo que la policía mete de esta forma sus hocicos, por decirlo de una forma que se entienda, en un asunto laboral. Porque lo normal, hay dos vías para hacer esto. Lo normal es que sea la inspección de trabajo que ha recibido una denuncia anónima, generalmente son anónimas, porque hay una situación irregular en un determinado trabajo y actúa de oficio, e inicia una investigación que termina con una sanción o no. Y dos, que sea el propio trabajador el que haga ese inicio o bien en la propia inspección o en el tribunal de lo social, en el juego de lo social. La policía interviene en asuntos laborales normalmente cuando hay un delito contra los trabajadores. Ahí puede haber una cuestión penal. En este caso, las preguntas que han respondido las chicas nada tienen que ver con una situación laboral, nada tiene que ver. Es decir, poco menos que ha faltado por preguntarla que si le hacía proposiciones deshonestas o yo que sé qué, ¿no? Es decir, y ellas lo confían diciendo que no. Parecía que ya la habían cogido de un postíbulo y estaba en trota de blanca. Vamos, lo acabamos de escuchar, acabamos de escuchar a las chicas diciendo las preguntas que la policía hacía en ese sentido. Es decir, la pregunta del millón es cómo llega a la policía una denuncia de quién para que inicie un procedimiento de este tipo. O sea, no me entra en la cabeza. Algo me falla aquí. Es decir, alguien inicia este procedimiento, alguien pone en la lupa este asunto. Cuando, por otro lado, vemos que las chicas no están ilegales aquí. Que resulta que es una beca del gobierno mexicano a través de la cual las chicas hacen sus prácticas en España. Es lo que he entendido. Luego, las prácticas tienen una forma remuneratoria. Yo tengo chicos en prácticas en el despacho de muchas universidades de Madrid. Entonces, hay millones de fórmulas para tener chicos en prácticas y enseñarlos, ¿no? Y ahora ya, ahora más, está arreglado. Pero si es el gobierno de México quien lo inicia, les da una beca, les paga la estancia, les dice que vengan a trabajar, no están quitando ningún puesto de trabajo, no están ilegales. Son estudiantes con una beca. Pero que si alguien en funciones con sirenas, como si estuvieran detenidas, con la apariencia de detención, es terrible. A mí lo que me da miedo, lo que me da miedo y me perturba, es las preguntas teledirigidas a, bueno, a usted le tocó, a usted le abusó, a usted... O sea, esas preguntas que pueden hundir la vida de una persona. Es decir, si realmente se hacen de una forma capciosa, como parece que estaba haciéndose. Es decir, claro, a mí eso sí me perturba. Es decir, ¿por qué la policía hace esas preguntas cuando no existe ninguna sola denuncia que vaya en ese sentido? Si estamos hablando de una cuestión laboral, no estamos hablando de un delito sexual ni nada parecido. Entonces, ¿por qué estamos mezclando una cosa con la otra? ¿Cuál es el objetivo? ¿Enturbiar la figura de Nacho Cano? ¿Cuál es ese objetivo? Es decir, no lo entiendo muy bien. Y lo que no termino de entender es la siguiente cuestión. Si no ha intermediado un abogado, ni un procurador, ni un tercero en toda esta historia, ¿por qué cuando Nacho Cano sale de la comisaría la noticia la da la SER y el diario El País? ¿Por qué?